Ok, de las cámaras del compa Paco y en el audio del compa Edgar Corrido 2023, inéditos Soy Sombrero, cabrero de Cosa Lamar, que le compa Brian, dice Desde niño me enseñaron a ser todo un caballero Mis padres me empolgaron a ser decente y brindar respeto Las palabras y buenos valores, hace que al hombre lo valore Soy Sombrero, como mi viejo, naciendo en monte, ganado, soy ranchero Mis padres me enseñan a ser derecho, pero si se ofende en terciado, traigo el cuerno Pero si me hace ese al hogar, viví mi vida tranquila y en paz Acá en la sierra la vida es tranquila, el tiempo de agua al verde es pura vida Con la quebrada el agua es arca, llega a mi rancho se ve una cascada El municipio es Gonzala, tranquilos lados y se quieren ubicar En mi por paseo tranquilo Con el frente del 95, 4x4 no le hacen lo brinco Verán que machina escucho mis corridos Del rancho a Cozala Y en Culiacán me miran pasear El agua verde o de pinto Colores no es convenido Se campaquean como el perico No te encuentras si bien el guachito Son las reglas el que va a sembrar Y si navegas en la sierra Acá en la sierra la vida es tranquila El tiempo de agua al verde es pura vida Con la quebrada el agua es arca, llega a mi rancho se ve una cascada El municipio es Gonzala, tanguro dorado si se quieren ubicar Música Música Música